Fíjese que vamos a conversar de un tema que lo hemos estado tocando hace ya bastante tiempo desde la semana pasada para ser más exactos y que tiene relación con este sistema frontal que está azotando a, bueno ya están retiradas de nuestra zona, pero en la cordillera sigue las complicaciones durante esta jornada, de hecho estaba prevista la visita del ministro de obras públicas hasta el paso pino achado para inspeccionar las labores de despegue que se están realizando ahí recordemos que hasta el día de ayer todavía permanecía cerrado porque del lado argentino todavía no estaban las condiciones para el libre tránsito de los camiones que llevan algunos bastantes días esperando poder moverse con carga comercial, ya sea para la República Argentina o con destino a nuestro país finalmente no llegó el ministro, tuvo agenda en el norte de nuestro país la emergencia también está en la zona de Coquimbo, La Serena, tuvo que ir para allá llegó el subsecretario, entendemos que está de camino precisamente hacia aquel sector pero hay personas que han estado desde hace ya bastante tiempo colaborando con la gente que está complicada allá en la zona cordillera, hablamos de bomberos, hablamos de funcionarios municipales hablamos de las empresas pero también hablamos de carabineros que está realizando una labor importantísima en sectores bastante apartados del radio urbano de la comuna de Lonquimay principalmente con familias compuestas por adultos mayores que en ocasiones se les hace bastante complicado el poder por ejemplo subirse a sus viviendas para poder sacar la nieve y evitar que los techos puedan ceder producto del peso hay que hablar también del lugar donde guardan sus animales, las bodegas es una labor que muchas veces no aparece en los medios de comunicación pero que se está realizando de igual forma por parte de la policía uniformada además el labor es de despeje para habilitar caminos para que las familias puedan salir de sus viviendas y además intentar tener esa conectividad que es crucial para poder acceder a los servicios del sector urbano de cada una de las ciudades ya sea para abastecerse con alimentos o ir a buscar un medicamento, etc. Tenemos declaraciones de la gente que ha sido beneficiada con esta ayuda, importante ayuda y también por supuesto de los funcionarios policiales que están prestando esta importante labor allá en la zona alta, en el sector de Las Mellizas distante a cerca de 10 kilómetros del sector urbano de la comuna de Lonquimay allá se está trabajando por parte de carabineros para ayudar a aquellas personas que lo necesitan con estas intensas nevazones revisamos sus declaraciones porque después vamos a revisar un informe que preparamos con nuestro colega Gabriel Burgos Teniente Gustavante Valenzuela, subcomisario de la subcomisaría de Lonquimay Bueno, este es un trabajo que nosotros hacemos durante todo el año conocer todas las comunidades, efectuar recorridos, trabajar con los lugareños lamentablemente nosotros en ciertas partes como tenemos que hacer patrullaje y soberanía somos el único nexo que hay con la civilización para ellos y siempre dispuestos a ayudar a la gente esa es la idea, nuestra licencia de carabineros es estar con ellos brindarles seguridad y en estas condiciones nosotros tenemos que estar para ellos esa es la idea, hoy, mañana y siempre Bueno, este es un trabajo no solamente carabineros también nos organizamos como carabineros, también nos organizamos estamos organizados con la municipalidad y otras instituciones que estamos, por distintos sectores que estamos trabajando y la idea en estos momentos, ante las bajas temperaturas, despejar los techos también hemos estado trasladando fardos también con patrulla también tenemos patrullas de rescate que son de fronteras los territoriales también estamos trabajando todo en un conjunto y atacando distintos lugares donde se necesite ayuda sobre todo es el peso de la nieve ya hemos pasado fácilmente los 800 centímetros de nieve así que, primero, ser carabineros lo otro, estar a disposición de la gente así que esa va a ser nuestra esencia y que seguir ambullando y seguir trabajando con ellos así que esa es la idea Samuel Curical, del sector Las Mellizas Bueno, lo primero es el tema de los niños, la salud después viene el bienestar de cada familia que de repente se ha afectado por el tema de la nieve pero como estamos ya acostumbrados a todo esto en el invierno tenemos que hacer patrullos y sobrevivir hemos conocido al teniente Gustamante que es el que está a cargo de la comisaría igual él se ha portado muy bien es muy humanamente hablando excelente como persona así que tiene buena llegada la gente al menos de duda el que ha traído carabineros sí, igual es bueno, oiga, es bueno porque igual también hay lugares donde hay señora abuelita, abuelito y de repente igual la institución como siempre dicen que el carabinero es un amigo en el camino y claro, nosotros igual nos lo agradecemos porque nosotros podemos contar con una ayuda y siempre se le ha visto en cualquier, qué sé yo necesidad que haya ahí están en la buena y en la mala como se puede decir bueno, yo me llamo Gloria Inés Curicalpaella acá se llama el sector Las Mellizas nosotros somos las últimas casas acá el año pasado no nevó mucho porque quedarían unos 60 centímetros ahora la conectividad para bajar al pueblo a comprar los enseres que no faltan en las casas para los alimentos para los animales alimentos para los perros la infraestructura igual de las casas corren riesgo por el peso de la nieve sí, pues y aparte que hay muchos techos que están cargados y no se han podido descargar tampoco con el tema del porque falta la mano de obra o sea, la ayuda más que nada yo le agradezco mucho a carabineros porque ayer llegaron al borde ya de mi galpón que estaba por quebrarse entonces igual se le agradece porque tenía todo el forraje para mis animales y me salvaron siempre hemos tenido como buenas relaciones con carabineros o sea nunca nos han dejado como desamparados porque siempre otros carabineros que se han retirado siempre nos venían a dar su vuelta a ver si necesitamos algo cualquier cosita aquí nosotros como familia le agradecemos a los carabineros ahí están las declaraciones de algunas personas que recibieron esta ayuda importante sin lugar a dudas cualquier aporte le sirve cualquier ayuda sirve a estas familias que no lo están pasando bien por las nevazones bueno lo hemos dicho siempre ya desde la semana pasada Miguel Ángel Carrillo es habitual la nieve durante el invierno en la comuna de Lonquimay pero la cantidad que ha caído durante los últimos días ha sido importante varios sistemas frontales que han azotado aquella zona con intensas nevazones que ha obligado a cerrar los pasos fronterizos vamos a ver cuál va a ser el reporte que va a entregar el Ministerio Público perdón el Ministerio de Obras Públicas bien digo durante esta tarde con la visita del subsecretario de Obras Públicas precisamente a aquel sector para ver si se va a habilitar o no si todavía estamos dependiendo del trabajo que realicen al otro lado de la cordillera para poder abrir uno de los pasos internacionales más importantes del sur de nuestro país Miguel Ángel ¡Suscríbete al canal!